En Jaciel Morel Tejada, quien está acusado de lanzar café caliente en el rostro a Raiza Vázquez Paulino, empleada de una cafetería, podría enfrentar hasta un año de prisión, según el abogado del agresor Rafael Ariza. Rafael Ara nos amplía en la siguiente historia. Un impulso, ese impulso, porque la muchacha lo insultó, le dijo una serie de cosas. O sea que el video no tiene audio. Entonces uno lo que ve es la reacción, uno no ve qué generó esa acción. La reacción violenta de Jaciel Morel Tejada contra Raiza Vázquez Paulino, obedece a que el agresor supuestamente atraviesa por un proceso de dificultad emocional. Él es un joven que tiene un proceso, una situación personal, que también se podría haber alterado un poco más de la cuenta. ¿Tiene problemas emocionales? No, no, no. Todo el mundo tiene problemas emocionales con la pandemia. Todo el mundo está alterado, todo el mundo está, ahora mismo, en una situación que no es normal. Morel Tejada podría enfrentar hasta un año de reclusión. Tiene que ver con el certificado médico. Esa muchacha continuó trabajando todos los días. Si tú no tienes imposibilidad de ir al trabajo y las heridas son curables de uno a una semana, la pena es del tipo de jugado de paz, del jugado de paz. O sea, es de uno a seis meses. Esa es la presión. El representante legal de la víctima dijo que el agresor estaría siendo sometido por los tipos penales de violencia de género, golpes y heridas. Además, podría ser sometido por robo simple y robo agravado. Estamos evaluando la posibilidad de que esta querella incluya entre los tipos penales como son violencia de género, golpes y heridas. Hay que evaluar la situación sobre si esta persona pagó o no estas bebidas para ver si nos querellamos por robo simple o robo con violencia. Son situaciones que estamos ponderando ahora y oportunamente vamos a interponer la querella correspondiente. Por su lado, la ministra de la Mujer condenó la agresión contra Raisa Vázquez Paulino. Es una muestra de cómo tenemos una sociedad todavía donde las mujeres somos agredidas, incluso en los espacios donde deberíamos estar absolutamente seguras y protegidas. Al llegar a la Fiscalía, Jaciel Morel Tejada no quiso referirse a su abrupto comportamiento frente a la empleada. De la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado fue trasladado hacia la unidad de atención a víctimas de violencia de género, donde fue formalmente procesado Rafael Lara, CDN.